El excarcelado político y integrante de la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüense agradeció al pueblo de Nicaragua que haya sido parte del Ablatón a beneficio de familiares de presos y manifestantes excarcelados. Claro que sí, le damos primeramente gracias a Dios. Segundo es que un buen grupo de excarcelados que vivimos, vivimos lo que es la necesidad. Aún todavía excarcelados, que todavía están en Pleclaria, que no trabajan, no pueden trabajar. Otros sueños del exilio, sus familiares, sus hijos han quedado aquí desprotegidos. Entonces es un proyecto que comenzó en un grupito y se ha crecido. Le damos la gracia a todo el pueblo nicaragüense porque hubo un respaldo. Y no va a ser la primera vez porque tenemos que apoyar a nuestros hermanos, amigos nicaragüenses, porque son nicaragüenses, presos políticos que están allá. Tenemos controlado que son 139, salieron dos libres. Hay dos que tienen orden de libertad. Por otro lado, el excarcelado político lamentó los asesinatos de campesinos en distintos puntos del país y el asedio que persiste en contra de los excarcelados. Sabemos que el gobierno, la policía, no ha hecho nada. Matan a la gente, especialmente hermanos campesinos. Y miramos la noticia hace como unos 20 días, mataron a una familia completa, quedó en impunidad. Entonces creemos que en Nicaragua no hay justicia. Solamente la persecución por muchos descarcelados, que los mantenemos encerrados en nuestras casas. Asimismo, demandó la pronta liberación de los más de 130 manifestantes, que se encuentran encarcelados. Claro, exigimos la libertad inmediata de ellos. No debería haber en Nicaragua presos políticos. No debería haber asesinatos de presos políticos, como el monte que fue asesinado en la modelo. Como otros descarcelados que fueron disparados, fueron atentados con puñaladas. No debería pasar eso en Nicaragua. Sin embargo, estamos en un país como el país de las maravillas, que todo pasa y no hay justicia. Noticias 12, Teresa Reyes.